3, 2, 0 Un vehículo experimentar lunar conocido como Morpheus Lander desarrollado por la agencia espacial estadounidense de la NASA explotó el jueves al precipitarse a tierra cuando realizaba un vuelo de prueba No hubo heridos en esta prueba fallida de un vuelo autónomo dijo la NASA en un comunicado donde explicó que el aparato despegó del piso y luego un componente de la maquinaria experimentó un fallo que le impidió mantenerse estable en vuelo Según indica la NASA, el aparato había sido concebido para transportar hasta media tonelada de carga a la luna que podían ir desde un robot humanoide a piezas para un pequeño laboratorio